Hoy que estamos celebrando tus 15 años, recordamos lo que es los 15 años. Culturalmente, los 15 años es una fiesta en la que se celebra el paso de la niña a la mujer. Ahora que vas creciendo, me imagino que ya empiezas a tomar ciertas decisiones y conforme avances en la vida tendrás que tomar decisiones importantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.